Hablándoles así a todos los estudiantes, ella es muy buena profesora y nos hace reír mucho. Se le dañó el computador y no puede arreglar, es como, es que uno todo chipcha por allá, de bugaballe, entonces es chévere, hacer la clase es muy chévere. Como soy turca, yo entendía como, no entendía mejor a español y él me ayudaba mucho para entenderme, gracias a él, amo esta carrera. Busca la manera como de que nos divirtamos y que de esa manera pues nosotros aprendamos. Profe, muchas gracias por compartir sus conocimientos, sinceramente estamos muy agradecidos los dos compañeros que vemos su clase. Hay uno en especial que tiene una risa muy particular, que viene siendo como, ¿saben quién es? Severo, ese me detrama mucho. Educar no es una tarea fácil, solo ustedes ponen el alma todos los días para ayudarnos a ser mejores personas. Gracias profes por darnos alas para volar más alto.